¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero. A continuación, nuestros titulares. Barranca Bermeja, escenario de Cumbre de Paz. Comunidades del Magdalena Medio le apuestan a la construcción de un nuevo país. Consecuencias del fratking y las intenciones de Ecopetrol y multinacionales de realizar esta práctica en el Magdalena Medio será el objetivo del foro que se desarrollará en el puerto petrolero el próximo 27 de mayo. Aunque finalizó el recorrido por el país de Unidos por Ecopetrol, la uso y justicia tributaria continúan con esta campaña. Al cierre, nuestra entrevista del día. David Gómez nos habla sobre el nuevo modelo de salud que pretende implementar Ecopetrol. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Con presencia de las comunidades de todos los sectores del Magdalena Medio se realizó en Barranca Bermeja la Cumbre de Paz, Sembramos Esperanza, Cosechamos País. Organizaciones sociales y comunidad en general acudieron a la memoria y aunaron esfuerzos para ejercitar el derecho a la participación en torno a la construcción de paz. Con mandato por la paz y la unidad concluyó la octava cumbre de paz, Sembrando Esperanza, Cosechando País en la región del Magdalena Medio, con la certeza de continuar el trabajo conjunto y la reflexión alrededor de los ejes temáticos como la construcción de paz y culturas, conflictos territoriales, mujer y equidad de género, derechos humanos y víctimas, participación y democracia. Es un escenario de las entidades del Estado, como es el Departamento para la Prosperidad Social, la ACR, las alcaldías, la Gobernación de Santander y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, en donde lo que aprendemos es tener un trabajo coordinado, un trabajo que apoye no solamente el trabajo en lo que se viene en los acuerdos de La Habana, sino poder blindar a las entidades y a las organizaciones víctimas de la violencia en esta parte del territorio. Es de resaltar la presencia, diálogo y participación activa de algunas instituciones del Gobierno Nacional, departamental y municipal, quienes contribuyeron a las apuestas de Agenda de Paz del Magdalena Medio en conjunto con las comunidades. Tenga la plena seguridad que todas estas iniciativas ya están incorporadas en la propuesta del Plan de Desarrollo, porque se hicieron mesas de trabajo donde se tuvieron en cuenta a todas las organizaciones y donde hubo el momento de aportarla con eso. Si ustedes miran el Plan de Desarrollo, ahí están las líneas gruesas que es lo que es nuestra política de reconciliación y lo que es nuestra política del posconflicto. Absolutamente complacidos de participar de estos escenarios, los cuales poco a poco ponen un granito de arena para la construcción de paz, una paz que consideramos debe ser sostenible. De esta manera se abrió la oportunidad de exigir la construcción de un Plan de Cumplimiento Gubernamental a lo proyectado en las distintas mesas de trabajo, que estará respaldado por las organizaciones sociales de la región y la movilización. Para nosotros las organizaciones sociales saludamos y nos complace los avances que se han generado en los escenarios de diálogo, en especial lo que va en La Habana. Con respecto a lo que se habla de la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, nos parece supremamente importante que se inicien los diálogos. Lo que hemos conocido es que ya hay una agenda acordada. Nosotros pediríamos tanto al Gobierno como al Ejército que respeten esa agenda y lo que han acordado y que se sienten sin más condicionamientos. Dentro de los aspectos más relevantes que recoge la Comisión Política de esta cumbre son avanzar en la construcción de paz territorial mediante la participación de todas las comunidades en los diálogos y en las políticas desde una mirada pluralista. Un plan de ordenamiento territorial para la paz que priorice lo humano y concerte con las comunidades las políticas a desarrollarse en sus territorios y en consecuencia contribuyan con la resolución de los conflictos sociales y existentes, entre otros. Es fundamental, ¿no? Por varios motivos, porque es que yo estoy convencido, la paz no es abstracta, la paz se construye en lo concreto, y la paz se construye en los territorios, la paz se construye en las ciudades, en los pueblos, en las casas. Hoy hay todo un movimiento muy fuerte que habla de la necesidad de las regiones, la presencia y la inclusión de las regiones en todo este proceso de paz. Finalmente, con presencia de más de 500 líderes de los departamentos de Antioquia, Santander, Magdalena, Medio y Bolívar, se desarrolló la jornada de trabajo. Víctimas del conflicto armado en Barranca Bermeja conmemoraron un año más de la masacre del 16 de mayo de 1998. Este hecho, sin duda, es uno de los que más ha marcado la historia del puerto petrolero. Familiares aún continúan en la lucha, exigiendo respuestas y resultados de este caso. Con la Galería de la Memoria se recuerda cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas en diferentes hechos violentos que se han registrado a lo largo de la historia de Barranca Bermeja. Cerca de 56.000 víctimas han sido declaradas en la región. Esto se dio en el marco de la conmemoración de la masacre del 16 de mayo de 1998. Son 18 largos años de lucha y resistencia, pero a la vez también estamos conmemorando el Día Municipal de todas las víctimas. Estamos aquí porque ya es por decreto el Día Municipal. Estamos esperando a todas las víctimas que se acerquen acá a compartir con nosotros y a estar con nosotros conmemorando la memoria de nuestros familiares. Con diferentes actividades víctimas del conflicto armado en Barranca Bermeja y comunidad en general, conmemoraron un año más de esta masacre. Este hecho, sin duda, es uno de los que más ha marcado la historia del puerto petrolero. Eso ha sido como lo político de nosotros es buscar una verdadera verdad y una verdadera justicia, que es lo que más anhelamos, que es lo que sabemos que poco vamos a encontrar. Pero en el transcurrir de los años hemos logrado conseguir algunas verdades, entre comillas, y alguna pequeña justicia. 18 años después, las familias de las víctimas, tanto asesinadas como desaparecidas, continúan llevando su historia a cada rincón del país, en especial a cada sector del puerto petrolero, con el fin de que las nuevas generaciones conozcan esta historia, que por muchos años ha mantenido la tristeza en sus corazones. Doy gracias a Dios, ya logré conseguir los restos de mi esposo, mis hijos y mi familia tienen dónde y cómo ir a llorarlos. Pero también sigo en la lucha de encontrar los que hacen falta, los 17 que hacen falta del colectivo 16, pero también sigo buscando no solo los del 16, sino todos los desaparecidos a nivel local y a nivel regional. Lo cierto es que 18 años después de la masacre, cuyo punto de partida fue el barrio El Campín, Estos familiares creen que el acompañamiento de las autoridades a sus historias no ha sido destacada, pese a los programas que se desarrollan tanto a nivel local y nacional. Aunque la gira de Unidos por Ecopetrol finalizó en la ciudad de Villavicencio, el objetivo de esta campaña continúa. La uso y justicia tributaria hacen extensivo el llamado a todos los colombianos a defender a Ecopetrol. Se hizo el lanzamiento de la campaña Unidos por Ecopetrol en el departamento del Meta. En el auditorio de Congente, en Villavicencio, la subdirectiva Meta, Unión Sindical Obrera Uso, junto con la CUT, la Red de Justicia Tributaria, efectuaron el lanzamiento de la campaña Unidos por Ecopetrol defiende lo que es Cuchón. Esta campaña que ya ha tenido lanzamientos en ciudades como Cartagena, Neiva y Barranca Bermeja, donde se concentran varias de las más destacadas operaciones de Ecopetrol en Colombia, estuvo en la puerta del llano, con miras a ir logrando mayor articulación de los ciudadanos y líderes regionales sobre la importancia de la defensa de la compañía como empresa del Estado y bien público para el desarrollo nacional. Quiero referir que en 1948 una huelga en Barranca Bermeja, pues, en el corregimiento del centro, una huelga de trabajadores con las comunidades, una huelga contra una multinacional y contra el gobierno, por supuesto, obligó a que se creara la empresa colombiana de petróleos, que nace el 25 de agosto de 1951. Bueno, desde ese entonces la empresa colombiana de petróleos la hemos ido fortaleciendo. Las generaciones de comunidades y trabajadores articuladas, pues, trabajando de la mano, han ido fortaleciendo la empresa colombiana de petróleos. En el departamento del Meta se logró recibir el respaldo de organizaciones sociales, comunitarias, cívicas y políticas en este trabajo para evitar que se aumente el desmembramiento y privatización de la máxima compañía colombiana. Es una tarea que vienen adelantando a nivel nacional y hoy tenemos una enorme asistencia con más de 30 organizaciones que se comprometieron a salir en la defensa de Ecopetrol. Esperamos sumar mucho más en los días futuros, ya que hasta ahora estamos comenzando. El departamento del Meta está comprometido con la defensa de lo público y no es con la defensa de Ecopetrol. Los diputados del Meta dieron su apoyo a la campaña Unidos por Ecopetrol defiende lo que es tuyo. A través de su presidente expresaron que ellos buscan hacer vigilancia para que los recursos públicos que se generen de la producción petrolera ayuden a la economía agrícola del departamento y evitar las dificultades generadas por la dependencia del hidrocarburos. Que no permitan que la industria petrolera también vaya a afectar nuestros intereses de orden ambiental y de producción de alimentos. Pero que es un reglo de la economía que existe, que no va a dejar de existir, que el gobierno nacional no va a dejar de apostarle a ese sector. Pero lo que dejo buscar desde los sectores sociales, políticos, es que exista de verdad ese balance que permita la sostenibilidad de la industria petrolera frente al ambiente y al sector agropecuario. Se sigue fortaleciendo la iniciativa que desarrollará estrategias políticas, investigativas, ciudadanas y comunicativas en un plan de trabajo que permita enfrentar las decisiones que el gobierno nacional de Santos y su gabinete quieren implantar en Ecopetrol. Las intenciones de Ecopetrol y las multinacionales de realizar fracturación hidráulica en el país y en la región del Magdalena Medio avanza a pasos agigantados, al parecer sin tener en cuenta sus consecuencias a la vida humana y medio ambiente. En tal sentido, el Comité de Defensa de la Cuenca Hídrica de la región del Magdalena Medio realizará el próximo 27 de mayo un foro sobre el fratkin, al cual se tiene previsto que asista el senador de la República, Jorge Robledo. El Comité Pro Defensa de la Ciénaga San Silvestre puso en alerta a la comunidad y estamentos civiles porteños a advertir que cuatro de los 19 bloques adjudicados en el Valle del Magdalena Medio para exploración petrolera a través de la técnica del fratkin comprometen a la ciudad de Barranca Bermuda. Es un foro producto de la motivación de las comunidades del Magdalena Medio quienes se van a ver afectadas por esta nueva técnica de extractivismo que es el fratkin, conocido por la perforación mediante el fracturamiento hidráulico inyectando muchas cantidades o grandes cantidades de agua que terminan siendo contaminadas y finalmente son las aguas de todos los acuíferos los que terminan contaminadas. En vista de que hay cuatro bloques programados para el área del Magdalena Medio quisimos reunir las comunidades desde San Martín hasta San Vicente Chucurí y aglomeradas con autoridades en el tema. Van a venir expertos de la ciudad de Bogotá en la parte técnica, de ingeniería y la parte ambiental y la parte jurídica. El Comité Pro Defensa de la Ciénaga San Silvestre convoca al segundo foro por la defensa del agua y sus ecosistemas. Fratkin, la nueva amenaza de las cuencas hídricas del Magdalena Medio que se realizará el próximo 27 de mayo en el auditorio del Hotel San Silvestre. Esto nos alerta porque, como lo habíamos advertido con el tema de rellenos sanitarios al interior del DRMI de la Ciénaga San Silvestre y que hoy, 15 meses después de operación del relleno, se ha demostrado la afectación por los factores de riesgo químico y tóxico que han llegado lamentablemente a los cuerpos de agua. La alerta que estamos haciendo en estos momentos es porque la operación de crudos no convencionales a través del fracking a nivel internacional hemos tenido respuestas que definitivamente termina afectando las fuentes de aguas subterráneas que son el futuro de cualquier país. Su representante, Yesis Blanco Calvete, manifestó que el Comité y todas las fuerzas civiles que están convocadas para este foro quieren generar una red de colaboración en las diferentes ciudades y zonas del país que se verán afectadas por el fracking. Barranca Bermeja necesita claridad al respecto de la utilización de la fracturación hidráulica. Queremos hacer un llamado, así como la gente acudió con el tema del relleno sanitario que evidentemente hoy se ven las consecuencias de la afectación en Patio Bonito y el agua del Caño de Salzarzal y de la Ciénaga porque esta es una amenaza más a la cuenca. Es una amenaza que es real, que algunos países en el mundo han prohibido la técnica del fracking y que desafortunadamente para la ciudad son cuatro bloques los que se tienen proyectado. Obviamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ANLA han negado que todavía hayan licencias pero precisamente en San Martín la comunidad está muy atenta porque se sabe que hay un bloque, un pozo licenciado para una sucesión de un contrato no convencional. El foro está enfocado a que la sociedad se preocupe por estos temas y demande de Ecopetrol de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a la claridad al respecto de los pozos no convencionales. La Unión Sindical Obrera desde luego apoya y respalda esta iniciativa. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información al informativo de la clase obrera. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de ocho horas diarias. Más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Regresamos al Semanario Obrero con nuestra entrevista del día. Así es, y en nuestra entrevista del día hoy, nuestro invitado es David Gómez, secretario general de la Junta Directiva Nacional, a quien saludamos en este momento. David, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, Lina. Muy buenas tardes a todos los televidentes y seguidores de este importante espacio de los obreros petroleros y de los obreros en Colombia. Bien, el motivo por el cual David nos acompaña hoy en nuestro programa es como hemos escuchado de forma reiterativa aquí en el Semanario Obrero, las intenciones al parecer de Ecopetrol, de implementar un nuevo modelo de salud. David, cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, lo primero es decirle a todos los televidentes que la excepción que tenemos hoy los trabajadores de Ecopetrol y nuestros familiares se debe a un acuerdo que se hizo en los años 90 y que se logró incluir dentro de la Ley 100 del 93, el artículo 279, que excluye no solamente a los trabajadores de Ecopetrol, sino de las Fuerzas Armadas, de la Policía, el Magisterio, el Banco de la República y otros pues entes del Estado. Esto tendiendo pues a que estábamos convencidos nosotros desde ese momento que la Ley 100 era un modelo que iba a fracasar, era una propuesta del gobierno que tenía un enfoque netamente económico, economicista y que iba a terminar pues en los escándalos que en los últimos años se han suscitado pues en el país, en el caso de SaludCop y de otras EPS en el país en donde queda demostrado que el real interés de estas EPS, de estas empresas promotoras de salud o prestadoras de servicios de salud, es llenar sus bolsillos, llenar de dividendos pues a los accionistas y coger la plata no para invertirla realmente en los beneficiarios del servicio, en los colombianos pues de este país, sino termina siendo invertido en clubes y en cosas pues escandalosas y termina siendo uno de los mayores escándalos del país. Desde ahí este sindicato ha venido sosteniendo la necesidad de que en Colombia se abra un gran debate sobre el tema de salud y por qué no poner el modelo de prestación del servicio que hoy tenemos en Ecopetrol como un modelo para que se pueda extender a nivel nacional y los colombianos podamos tener una excelente prestación del servicio. Hemos insistido en muchos momentos, en muchas discusiones, que una cosa que tenemos para mostrar en el régimen exceptuado de Ecopetrol es que la expectativa de vida para un usuario de los servicios de Ecopetrol está por encima de 20 años a lo de un colombiano normal. ¿Por qué la organización sindical se opone a este modelo de salud y cuáles serían las desventajas? Bueno, desde el 2008 la administración de Ecopetrol viene intentando cambiar el modelo de prestación del servicio de salud. Inició en Cúcuta al contratar con la Fundación Médico Preventiva, contrataron una casa, metieron todos los servicios allá. Este modelo fracasó no solamente por la pésima prestación del servicio, sino porque a través de la movilización que hicieron los pensionados, ya cansados de este modelo, lograron reversar esta medida a la administración de Ecopetrol. Desde ahí hemos venido discutiendo en diferentes instancias con la administración de Ecopetrol la necesidad de sentarnos a acordar un modelo que permita una mayor cobertura, que permita una mejor inversión del recurso, porque también estamos seguros de que hay posibilidades de mejora en esta modalidad de la prestación del servicio. Lamentablemente no ha habido ninguna voluntad por parte de la administración de Ecopetrol. Ecopetrol ha querido es imponerlo y alrededor de hace dos meses notificó que va a imponer el modelo e inicia por las ciudades de Bucaramanga y Bogotá, dos ciudades en donde está casi el 40% de la concentración de nuestra población y que sería un golpe certero para la prestación del servicio del modelo que tenemos hoy para nuestros trabajadores y nuestros usuarios. Y la principal motivación es que Ecopetrol con el modelo que está pretendiendo vender, que consiste en la implementación de APS, atención primaria en salud, pretende entregar en administración el servicio de salud a un operador o a dos operadores a nivel país y esto es la puerta de entrada para la entrega de nuestros servicios de salud a los monopolios que existen en el país y por ende el acabose de nuestro régimen de excepción. Esa es la principal motivación que ha expresado la organización sindical y estamos pues diciéndole y exigiendo a la administración de Ecopetrol que se debe generar un espacio de discusión con el sindicato, con los pensionados, con nuestros usuarios, para poder buscar alternativas que conlleven a mejorar el servicio. Así es. Vamos entonces a la pausa y ya regresamos con las propuestas o en qué consiste este modelo de salud o la forma como la organización sindical ve que se puede seguir mejorando y prestando los servicios de salud al interior de Ecopetrol. Vamos a la pausa y ya regresamos al semanario ver. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de ocho horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Entramos a la recta final de nuestro programa. En este momento estamos hablando del nuevo modelo de salud que pretende implementar Ecopetrol, las desventajas y la propuesta que hace la organización sindical. Precisamente David, ustedes como comisión realizaron un viaje en los últimos días a Cuba para mirar el modelo, para ver si pueden realizar un convenio que permita mejorar este tema como lo es el nuevo modelo de salud. Sí, efectivamente la Junta Directiva Nacional delegó a dos integrantes de la Junta Directiva para realizar una visita a La Habana con el Sindicato de Trabajadores de la Salud y para poder revisar y conocer de cerca ese modelo cubano que tanto se ha hablado y se ha escuchado, que es uno de los referentes en el tema de salud en el mundo. Logramos realizar esta visita. En esta visita asistió el compañero Ariel Corzo, que es el secretario de Seguridad Social de la Junta Directiva Nacional. Asistió el compañero William Ariza por parte de la subdirectiva Barranca Bermeja y asistí yo como miembro de la Comisión Ampliada de Salud. En esta visita logramos conocer de cerca todo el modelo. Allí hay realmente una atención dirigida hacia la prevención. Allí realmente están fuertes frente al tema de cómo responder hacia las necesidades de los usuarios y los beneficiarios. Y algo que nos llamó mucho la atención es que allí el responsable de la salud de cada individuo, de cada poblador de este país no es la misma persona, sino es el médico. Y el médico tiene como función principal poder brindarle de cerca la atención y todo lo que necesite esta persona. Y tienen plasmado dentro de su plan de visitas, dentro de su plan médico, no solamente citas en su consultorio, sino también citas en las casas para poder verificar en qué condiciones viven, cuáles son los vectores que pueden afectar también a su familia y de esta manera poder hacer una medicina realmente preventiva. De igual manera tuvimos la oportunidad de visitar el profilatorio, que es un ente que tiene los trabajadores del sindicato minero, de la minería y de la energía, en donde se le hace al trabajador todo el tema de prevención, el trabajador lo sacan de su lugar de trabajo, tienen unas modalidades, algunos que se internan realmente en este centro, que es un centro deportivo, reclacional, pero clínico. Y al trabajador lo sacan de su lugar de trabajo, lo sacan también de su ámbito familiar y allí el trabajador tiene la oportunidad de realizarse todos los exámenes que sean necesarios para poder prever posibles afectaciones, pero también tiene la oportunidad de salir de todos los factores externos, tanto familiares y laborales que lo afectan, para poder realmente desestresarse de su actividad normal. Fue una visita realmente importante para la organización sindical y estamos próximos a cerrar un convenio de cooperación, sabiendo que los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Cuba y los sindicatos de los trabajadores de la minería y la energía de este país están prestos a ayudar y a cooperar con todo lo necesario y a asesorar a esta organización sindical para poder generar una propuesta técnica que conlleve a que realmente haya una verdadera prestación del servicio de salud. Esa es la experiencia entonces que ha adquirido la organización sindical y los delegados en la parte de salud para contribuir al mejoramiento de la salud al interior de Ecopetrol. Esta es una amenaza, lo que tiene que ver con el modelo de salud, pero también la tercerización sigue siendo una amenaza para los trabajadores. David, lo vemos aquí en Barrancarmeja. Sí, efectivamente, adicionalmente a la intención de Ecopetrol de implementar y cambiar el modelo de salud que existe, sigue con la intención de tercerizar áreas en las tres partes en donde hoy se presta de manera directa, que es Orito, Tibú y Barrancarmeja. En este momento tenemos una amenaza cerca, pues con una sección que es muy importante para la prestación del servicio del hospital de Barrancarmeja, de la policlínica de Barrancarmeja, que es la sección de servicios generales y lavandería, en la cual se encuentran alrededor de 16 trabajadores, de los cuales tres están a términos indefinidos y el resto son trabajadores temporales. Se les terminan sus contratos a unos el 8 y a otros el 15 de junio. Y lo que hemos conocido a través de varios mensajes que han enviado la administración es que no le van a renovar los contratos a estos compañeros, por ende los van a sacar, los van a despedir, van a terminar sus contratos, van a quedar por fuera de Ecopetrol, pero también que van a tercerizar esta área que es de vital importancia para la prestación del servicio de la policlínica. Por eso estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores de salud, a todos los trabajadores que son directos e indirectos o contratistas del servicio de salud de Ecopetrol, a que unamos esfuerzos, a que juntos podamos discutir y abordar estos temas y unificarnos para defender la contratación directa en los servicios de salud por parte de Ecopetrol. Bien, dos temas muy importantes en lo que tiene que ver con salud. ¿Qué van a hacer ustedes como sindicato? Bueno, la organización sindical definió la movilización, que es una decisión que es histórica y que hace parte de la plataforma de lucha de nuestra organización. Y la movilización la vamos a hacer en dos vías. Una, que nos vamos a dedicar en estas dos semanas subsiguientes a la realización de mítines, a la realización de asambleas, para poder decirle tanto a los trabajadores como a los beneficiarios y pensionados cuáles son las intenciones de Ecopetrol, qué está planteando el sindicato y que acá la única salida que nos queda es salir a movilizarnos. Para eso tenemos previsto en esta próxima semana, el día martes a las 5 de la tarde, en el auditorio de la Junta Directiva Nacional en Barranca Bermeja, realizar un conversatorio, una asamblea a la cual los invitamos de manera especial, no solamente a los beneficiarios de este sector, sino a todas las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre el tema de salud, cómo nos ha afectado en el tema de Ley 100, y también que quieran conocer un poco más de cerca qué es lo que está pasando con la excepción de Ecopetrol. Pero adicionalmente vamos a iniciar una serie de manifestaciones en las ciudades principales, como lo es Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, para poder lograr hacernos sentir y decir que acá estamos y que estamos dispuestos a defender nuestros servicios de salud a través de la organización, la movilización y la lucha que ha caracterizado estos 93 años de esta organización sindical. Bien, es entonces la posición y la orientación de la organización sindical a defender los servicios de salud y a rechazar la tercerización. David, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a todos los televidentes y los invitamos a seguir siguiendo, a seguir viendo este importante espacio de los obreros, de la USO y sobre todo de todo el pueblo colombiano. Y eso lo pueden hacer a través de Nación TV y de nuestras páginas en Facebook, USO Frente Obrero y www.usofrenteobrero.org. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Agrupémonos todos en la lucha fidelidad! ¡Y salgan los pueblos con valor por la internacional!